Bienvenidos, en esta cápsula veremos de qué forma una célula puede alterar su funcionamiento a través de los mecanismos de señalización JAK-STAT. Los objetivos de la cápsula serán comprender la diferencia entre un receptor tirosinquinasa con actividad catalítica y un receptor asociado a JAK-STAT. Describir los mecanismos de autorregulación en la cascada. Entender cómo alteraciones en el proceso se reflejan en la pérdida de la homeostasia en la coordinación de señales intracelulares y comprender las generalidades de algunos mecanismos de acción farmacológica. Iniciaremos recordando cómo los receptores tirosinquinasa son proteínas integrales de membrana, las cuales tienen un dominio de unión al ligando en la cara extracelular y un dominio citosórico que se activa mediante fosforilación. En esta ocasión hablaremos de un tipo especial de receptores tirosinquinasa, los JAK-STAT. Son muchos los ligandos que activan las vías JAK-STAT, por ejemplo, interferones, interleucinas, hormonas de crecimiento, leptina, prolactina, eritropoyetina, trombopoyetina, entre otros. Más adelante veremos cómo estos ligandos se encargan de estimular la expresión génica. A continuación señalaremos generalidades de su estructura y mecanismo de acción. Los JAK-STAT consisten en un subtipo de receptores tirosinquinasa que poseen características distintivas. Carecen de actividad enzimática intrínseca, es decir, no tienen la capacidad de autofosforilarse al momento en que se une el ligando, ya que carecen de la función tirosinquinasa. Es por eso que este sistema necesita asociarse a proteínas con dicha actividad, o sea, la JAK. Los receptores JAK-STAT constan de tres componentes principales. El primero de ellos es el receptor. Como ya se mencionó, deben poseer dominios extracelulares de unión al ligando, induciendo una dimerización, y un dominio citosólico, que es el que posee sitios de unión a proteínas JAK. Las proteínas JAK son conocidas así por la abreviación de su nombre, Januskinasas. Son proteínas con actividad tirosinquinasa no específica. En mamíferos, la familia de las JAKs está constituida por cuatro miembros denominados JAK-1, 2, 3 y la TIK-2. Las JAK poseen siete dominios, llamados JH por JAK-Homology. El dominio JH-1 es el que presenta la actividad tirosinquinasa. El dominio JH-2 regula la actividad tirosinquinasa. El JH-3 se encarga de unir residuos de fosfotirosina. Y los dominios JH-4 al JH-7 son responsables de la asociación con el receptor en el dominio citosólico. Cuando el ligando se une al dominio extracelular del receptor, la actividad tirosinquinasa de JAK se activa, y se produce una fosforilación recíproca, como imitando la autofosforilación. Esto permite que el receptor pueda activarse. El tercer componente de esta cascada son las proteínas STAT, o sea, las transductoras de señal y activadoras de la transcripción, por el significado de sus siglas en inglés. Están constituidas por siete miembros, STAT-1, 2, 3, 4, 5A, 5B y STAT-6. Estas presentan seis dominios. Está el dominio N-terminal, que es el encargado de regular la translocación nuclear y favorecer la interacción de las STAT con otras proteínas y el ADN. El dominio CCD interviene en la interacción de las STAT con otras proteínas y el receptor de citosinas. El dominio DVD, encargado de reconocer las secuencias específicas de ADN a las que se unen las STATs. El dominio de unión, el cual la función es conectar el DVD con el dominio SH2. El dominio SH2 posee la capacidad de reconocer residuos de fosfotirocina cuando el receptor es fosforilado. Este cambia de conformación y convierte un sitio de su dominio citoplasmático en un sitio de unión a SH2, o sea, donde se unirá a STAT. Por lo tanto, STAT deberá tener un dominio SH2 para poder unirse y ser fosforilada. Y por último, el dominio TAD, que es el encargado de regular la transcripción. Entonces, en las células no estimuladas, las proteínas STAT se encuentran inactivas en el citosol. Cuando Jack activa el receptor, las STAT se unen a través de su dominio SH2 a los residuos de fosfotirocina en el receptor. Sin embargo, una vez fosforiladas, las proteínas STAT se dimerizan a través de sus dominios SH2, cambiando hacia una conformación activa que les permite migrar al núcleo, donde activan la transcripción de los genes de ANA. A continuación, se muestra una tabla con algunos ejemplos de ligandos que actúan uniéndose a receptores de la familia de receptores de citoquinas. Se muestran también las Jack y STAT que son activadas durante el proceso de señalización, indicando que cada una tiene receptores y sitios de unión relativamente específicos. Como todo sistema de señalización, Jack STAT amplifica su señal mientras duren los estímulos. Sin embargo, para mantener la homeostasia de la comunicación celular, su actividad debe disminuirse por acción de reguladores negativos. Existen tres familias principales de reguladores negativos. Primero tenemos a las PTPs, que son las fosfatasas de tirosina. Estas se encargan de desfosforilar a las Jack o a las STAT y, por lo tanto, las van a inactivar. El segundo son las SOCs. Las SOCs son los supresores de la señalización por citoquinas. Su expresión está regulada positivamente por las STAT, estableciéndose un circuito de retroalimentación negativa. Las SOCs regulan negativamente la vía Jack-STAT a través de tres mecanismos. El primero es cuando las SOCs se unen por medio de su dominio SH2 al receptor de citoquinas, impidiendo el acceso de las STAT. El segundo sería cuando las SOCs son capaces de unirse a los residuos de fosfotirocina de Jack, impidiendo la actividad quinaza de ésta. Y el tercero sería cuando las SOCs facilitan la ubiquitinación de las Jack, con lo que inducen su degradación en los proteosomas. La tercera familia de reguladores negativos serían las PIAs, que son las proteínas inhibidoras de las STAT activadas. Estas se unen a los tímeros de STAT activos y bloquean su unión al ADN, evitando que se lleve a cabo la transcripción. Existen algunas alteraciones en la regulación de la vía de señalización Jack-STAT asociadas a varias enfermedades humanas. Esta vía regula muchos aspectos críticos del crecimiento, la diferenciación y la supervivencia celular. Por ello, alteraciones en la regulación de esta vía es frecuente en la aparición de tumores o cáncer, causados por mutaciones en los genes supresores de tumores, produciéndose proteínas que carecen de la función de frenado en la división celular. Por ejemplo, al sobreestimular algunos genes, se altera la apoptosis, el ciclo celular o pueden promover el crecimiento y la división celular. La división ilimitada de las células interfiere finalmente con las funciones fisiológicas normales. Muchos de los genes dañados, que serían o son cogenes, codifican proteínas que actúan previo a estas vías de señalización. Por tanto, la inhibición de las proteínas tirosin-quinazas en estas vías tienen alto valor en el tratamiento de enfermedades como cáncer de mama, evitando la formación de tirosinas-quinazas con actividad incrementada por mutaciones en el gen HER2. Asimismo, los tratamientos pueden ayudar a evitar la angiogénesis, al inhibir el receptor del factor del crecimiento del endotelio vascular, lo que permite dejar al tumor sin nutrientes y evitando así el crecimiento de tumores. Existen algunos tratamientos de cáncer a través del uso de inhibidores de proteín-quinazas. Muchos oncogenes y genes supresores de tumores mutantes codifican proteínas-quinazas o proteínas que actúan en rutas con anterioridad a las proteínas-quinazas. Primero, los inhibidores más sencillos de las proteínas-quinazas son análogos del ATP, que ocupan el sitio de unión al ATP pero no pueden actuar como dadores de grupo fosforilo, por lo tanto, así evitaríamos la activación de las proteínas-quinazas. Sin embargo, su uso clínico se ve limitado por su falta de selectividad, ya que inhibe a todas las proteín-quinazas provocando efectos no deseados. Por lo tanto, otras estrategias y de mayor especificidad se basan en el hecho de que, a pesar de que todas las proteínas-quinazas sean similares en su conformación activa, no lo son así en su conformación inactiva, por lo cual se utilizan medicamentos que se dirigen a dicha conformación, evitando su conversión a la forma activa. El uso de algunos anticuerpos que presentan gran especificidad permiten eliminar la actividad quinaza del receptor al impedir la dimerización. Con esto evitaríamos el inicio de la cascada. Y otros anticuerpos están siendo diseñados con la capacidad de eliminarlo de la superficie celular. Por lo tanto, ningún ligando sería capaz de generar o iniciar una cascada. ¡Gracias!